Ayer en horas de la tarde hubo un episodio en donde terminó, digamos, con la drástica noticia de haber fallecido un interno, un alojado aquí en el pabellón de los internos bajo la jurisdicción federal. Se trata del interno penado González Jesús Adrián. Él se encontraba detenido desde el año 2010 cumpliendo una condena, una condena de cuatro años con fecha de cumplimiento en el mes de mayo del 2014. Bueno, en circunstancias que están ahora en etapa investigativa, justamente a cargo del juzgado federal en turno, se está determinando la circunstancia, digamos, específica del deceso. Él estaba cumpliendo una condena, sí, por tráfico y tenencia estupefaciente. Esto había sido en el año 2010. El personal de seguridad hace el control rutinario a posteriori, digamos, de un día de visita, como fue ayer. La visita permanece acá en el establecimiento hasta las 17.30. Al efectuarse el control, se lo observa en un estado de nerviosismo a este interno, se le pregunta si estaba bien, él manifiesta que sí. A posteriori, pasados unos 20, 30 minutos, los mismos compañeros del pabellón piden la asistencia médica en razón a que se encontraba en un estado, digamos, de salud ahí en un principio de convulsión. Inmediatamente el personal de sanidad concurre y da la primera asistencia, digamos, que ameritaba el caso, siendo derivado inmediatamente al hospital San Martín. El paciente ingresó en paro cardíaco, se reanimó durante 5 minutos, sale del paro cardíaco, pero lamentablemente a los 5 o 10 minutos hace un nuevo paro cardíaco, del cual no se lo pudo rescatar. Hay algunas versiones que indican que se habría tragado 10 bochitas de cocaína. ¿Qué nos puede decir al respecto? No nos cuenta que hayan sido, primeramente, una sustancia o una droga ilícita como sería la cocaína. Y, segundo, tan específico de decir 10 bochitas, no tenemos constancia de que haya sido de esa manera. Todo va a estar determinado, sí, específicamente en cuanto al resultado de la autopsia. Noche se estaba efectuando, digamos, el peritaje a cargo de los médicos forenses correspondientes, ¿no? ¿Quiénes van a determinar realmente cuál fue, en cierta forma, si hubo alguna sustancia ilícita que se haya consumido el interno? Y recientemente, él, digamos, estando con un beneficio de salidas transitorias, al ingresar al establecimiento, se le detectan, se le detectó también, mejor dicho, más específicamente sustancia, una droga ilícita como sería aparentemente cocaína. Por ese motivo, él terminó perdiendo, digamos, en cierta forma, rebocándose de él los beneficios de salidas transitorias. Él ayer tuvo visitas, sí, contan los registros que sí. También tenemos, digamos, en los registros este antecedente que allá a principios de este año un familiar directo también intentó ingresar este psicofármaco, los cuales fueron detectados y ameritaron también una suspensión administrativa. La requisa está, digamos, de manera obligatoria a todas las personas o ciudadanos que ingresan en calidad justamente de visita a los detenidos. El sistema consiste principalmente en sistema manual con algún implemento tecnológico, como son algún detector de metal que cuenta el personal en esa área. Se procede a un control de lo que es pertenencia y algunas partes, digamos, del estado físico de las personas que ingresan. También es, en cierta forma, limitado en base a que por ahí las partes íntimas o, digamos, no se puede llegar a invadir mucho sobre la persona visitante.